Buenas tardes, soy Carlos Castellanos, cofundador de Cultivando Futuro. Mi familia tiene su origen en el campo colombiano, y al ver las injusticias y las dificultades que los agricultores tienen que enfrentar, esto me motivó a hacer algo al respecto. Estoy seguro que muchos de ustedes comparten esta misma pasión, ya que sin agricultores y sin alimento no hay futuro para la humanidad, y lamentablemente sus empresas familiares están quebrando. Junto con mi equipo, queremos que la tecnología pueda solucionar estos problemas. Esto me llevó a ser alumno de Singularity en el 2015, donde confirmé que las tecnologías exponenciales tienen enorme potencial con las comunidades en base de la pirámide. Un ejemplo de esto es la industria agrícola, donde podemos ver que los países en vía de desarrollo no tienen la información clave para operar. Esto ha ocasionado que los agricultores estén completamente aislados. Por ejemplo, el Censo Nacional Agrícola en Colombia, que se hizo en el 2015, tardamos 43 años en hacerlo, y lamentablemente esta información ya está desactualizada. Esta brecha ha ocasionado tres problemas muy graves. Este problema afecta a más de un millón de familias de agricultores tan solo en Colombia, y a nivel mundial esta cifra escala a 470 millones de pequeños y medianos productores. Es por esto que existe Cultivando Futuro. Somos un sistema de información que genera identidades digitales para la industria agrícola. Aquí consolidamos el Big Data de la industria y ayudamos a que una industria que ha operado por medio de la informalidad se convierta en la agroindustria 4.0 que necesitamos. Descubrimos que la mejor forma de hacerlo es recolectando, analizando y entregando información clave para poder incrementar la productividad y la eficiencia, además poder tomar decisiones estratégicas y justificadas en datos, y facilitar el comercio directo a través de nuestra plataforma. Esta plataforma ya está lista para usarse y la podemos licenciar a agremiaciones, ONGs, organizaciones multilaterales o instituciones financieras, quienes pagan una licencia mensual por agricultor. Este modelo B2B nos permite que los agricultores que están actualmente aislados pasen a ser parte de una red de beneficios, en la cual en Cultivando Futuro trabajamos incansablemente para consolidar aliados comerciales, en logística, en asistencia técnica y además entregar servicios y beneficios, como los que podemos manejar a través de nuestros aliados estratégicos, con quienes vamos a lograr llegar a más de un millón de agricultores en los próximos tres años. Y con Triash, quienes tienen experiencia en la implementación de programas rurales en África, vamos a lograr escalar internacionalmente. Al día de hoy, tenemos más de 2.200 agricultores registrados en nuestra plataforma. Estos son más de 25.000 hectáreas en todo el país y ellos componen más de 500 asociaciones de productores. Cada uno de ellos tiene un perfil en nuestra plataforma que compone la primera identidad digital agrícola. Esta consigna la información sociodemográfica y productiva de ellos, además de calendarizar sus cosechas. Quiero que imaginen el potencial que tiene consolidar esta información y poder coordinar a toda la industria agrícola. Por eso hemos diseñado una herramienta muy poderosa, que son tableros de datos, en los cuales podemos consolidar toda la información y podemos entender qué está pasando en tiempo real y en unos pocos segundos. Aquí podemos navegar en un censo agrícola y podemos tener insights, como por ejemplo, que de la totalidad de las hectáreas registradas en este momento no tenemos ni siquiera una tercera parte en producción. Esto siendo que Colombia tiene un potencial de vocación agrícola del 60%. Y si analizamos los ítems de infraestructura de los agricultores, podemos ver que contrario a lo que se cree, más del 65% de esta muestra tiene WhatsApp, un canal clave si queremos transferir y obtener información de ellos. Pero solo el 22% de ellos tienen baños apropiados, un ítem que es básico y es clave si queremos acceder a mercados de exportación. Quiero terminar mi presentación para que nos proyectemos a futuro. Sabemos que tenemos las metas de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y la agricultura es el sector clave con el cual podemos lograrlas e impactarlas a todas simultáneamente. Estoy seguro que muchas de las empresas que están aquí presentes pueden jugar con nosotros un papel clave y un rol muy importante en este cambio. Por eso los invito a que se acerquen y continuemos la conversación en el stand de Cultivando Futuro en el Salón de Experiencias. Muchas gracias. 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 Gracias.